Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández Vanegas, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena, y en esta ocasión nos acompaña la doctora Sonia Mejía, quien nos va a hablar sobre el estimulador del nervio vago. Muchísimas gracias doctora por estar aquí con nosotras y pues adelante la pantalla toda suya. Muchas gracias Norma y muchas gracias Amena por la invitación. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del estimulador del nervio vago, qué es, para qué sirve, cómo es la cirugía y cuáles son los resultados. De manera muy general sabemos que los pacientes que tienen epilepsia, una gran porcentaje, estamos hablando de más del 50 a 70% de pacientes, pues tienen un buen control de crisis solamente con el uso de medicamentos. Pero qué pasa cuando esas crisis ya no se pueden controlar con el uso de medicamentos y los pacientes no son candidatos a una cirugía de tipo receptiva, es decir, donde quitamos la parte del cerebro que está causando la epilepsia por varias razones, ¿no? Aún así, nosotros tenemos opciones, entre ellas a lo que se llama neuromodulación. Y dentro de la neuromodulación, una de las opciones que tiene más evidencia a nivel mundial, es decir, que cuenta con estudios sólidos, que sabemos que sí funciona, que tenemos evidencia y que tenemos mucha experiencia en la colocación del estimulador del nervio vago, pues es justamente el estimulador del nervio vago. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la estimulación del nervio vago. La estimulación del nervio vago consiste, como su nombre lo dice, es un tratamiento efectivo para la epilepsia que es resistente a tratamiento médico, es decir, aquella epilepsia que no se controla con medicinas. Entonces, nosotros tenemos un nervio que va por el cuello que se llama nervio vago y que sabemos que manda impulsos al cerebro, ¿ok? Cuando nosotros colocamos electricidad en este nervio, nosotros somos capaces de regular la actividad eléctrica del cerebro y de esa forma impedir las crisis, ¿no? Y eso lo hacemos a través justamente del estimulador del nervio vago. ¿En qué consiste? Nosotros colocamos unos cablecitos que van a estimular el nervio vago para regular de esta manera la actividad cerebral y así poder controlar las crisis convulsivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es este aparatito? ¿Quiénes son candidatos antes de meternos en eso? Son aquellos pacientes que tienen epilepsia generalizada, es decir, que el foco epileptógeno o de donde viene la epilepsia es de muchos lados del cerebro. Entonces, ahí no podemos quitar un lado del cerebro, o sea, muchos puntos cerebrales, eso no se puede, ¿no? Y que sean, obviamente, que no se controlen con medicamentos, pacientes que tengan síndrome de Lennox-Castaut, pacientes en cuyo se haya hecho una cirugía de tipo receptivo que, pero por alguna razón, la red de epileptogénica, o sea, la red de epilepsia siga disparando, esos pacientes se llaman con falla quirúrgica, no porque la cirugía haya estado mal hecha, simplemente porque no funcionó, ¿no? Son candidatos a colocación de estimulador del nervio vago, pacientes que no quieren someterse a una cirugía de tipo cerebral, que es un poco más invasiva, por así decirlo, que no aceptan riesgo quirúrgico, o bien que tienen alguna enfermedad que hace que la cirugía a nivel cerebral sea demasiado riesgosa, pacientes adultos mayores, en cuyo caso pues el riesgo quirúrgico de la cirugía cerebral es mucho, y esto siempre es súper importante. Para que un paciente sea candidato a estimulador del nervio vago, lo tiene que haber valorado un especialista en epilepsia, es decir, un neurólogo con una formación especial en epilepsia, también llamados epileptólogos, ¿ok? ¿Cómo es o cómo está compuesto el aparato? El aparato consiste en tres partes, y las vamos a mencionar. Esta partecita que estamos viendo aquí, que le voy a dar clic, se llaman electrodos. Los electrodos son los que van colocados alrededor del nervio vago y transmiten el impulso eléctrico del nervio vago hacia el cerebro, para poder regular la actividad cerebral y evitar las crisis. Después tenemos esta cosa que está aquí, que vemos que es como una batería, que justamente es el generador, que es el que genera los impulsos eléctricos y que tiene una batería, ¿de acuerdo? Y estas dos partes están conectadas por el cable que justamente conecta el generador con los electrodos. Esa es su única función, y es un cablecito que va por debajo del cuello, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo es la cirugía? Nosotros tenemos, es una cirugía que se lleva a cabo bajo anestesia general, es decir, el paciente está completamente dormido, no siente absolutamente nada. Es una cirugía que nos toma alrededor de 40 minutos realizarla, de 40 minutos a una hora, hora y media, el paciente ingresa a quirófano el mismo día que se opera, no tiene que operar, no tiene que internarse un día antes, ¿no? Y es una cirugía que en muchos centros consideramos de tipo ambulatorio. ¿Esto qué es? Que el mismo día que el paciente se opera, ese mismo día el paciente se puede ir a casa sin mayor problema. Para hacer la cirugía, nosotros tenemos que hacer dos pequeñas heridas, una en el cuello, que es donde van a ir los cables, y otra en el tórax, más o menos abajo del huesito de la clavícula, ¿ok? Que es ahí donde va a ir propiamente el generador o pila. Entonces, en la heridita que es en el cuello, que tratamos de hacerla en donde están los pliegues para que no se vea justamente, nosotros colocamos los cablecitos que como podemos ver, son los cables que habíamos visto que van alrededor del nervio vago, que es este como liga grande blanca que estamos viendo aquí. Y a nivel del pecho o del tórax, nosotros colocamos la batería, que como podemos ver, más o menos cuando comparamos con el tamaño de mi mano, pues podemos ver que es una batería más o menos como de unos 5 centímetros, y las heridas en realidad pues son heridas entre 5 a 6 centímetros de largo, ¿no? Son heridas en realidad muy pequeñas. ¿Qué pasa después de la cirugía? Después de la cirugía, el paciente se queda un par de horas en recuperación, y después sin mayor problema se puede ir a casa. Es muy importante mencionar que este aparatito no se prende inmediatamente. Nosotros tenemos que esperar 14 días o dos semanas para que el paciente acuda con el neurocirujano para que revise las heridas, y en la misma consulta con el epileptólogo, el epileptólogo se encarga de prender el aparatito. La generación de electricidad es paulatina, de tal manera que los primeros meses el paciente va a tener que estar yendo a consulta un poco más frecuente de lo que acostumbraba, pero después cuando alcancemos la dosis que a él le corresponde, en cuanto a electricidad, entonces ya podemos espaciar sus consultas sin mayor problema, ¿ok? ¿Cuál es la efectividad de este aparato? Nosotros sabemos que los resultados a nivel mundial son muy buenos. El 60% de los pacientes presenta una mejoría significativa de las crisis. ¿A qué me refiero con significativa de las crisis? Que las crisis sean menos frecuentes, que las crisis sean menos intensas, y que el paciente se recupere más rápido de la crisis. Algo que es bien importante mencionar es que a nosotros nos toma un aproximado de tres meses empezar a llegar a la dosis que le toca al paciente, y es bien importante que ustedes como pacientes nos ayuden no dejando de tomarse los medicamentos. Eventualmente se podrá, en algunos casos, reducir la dosis de medicamentos o el número de medicamentos, pero esto es algo que siempre tiene que ir acompañado del epileptólogo y no es algo que podemos hacer inmediatamente, ¿no? O sea, no es como que salgo de la cirugía y dejo de tomar todos medicamentos, eso no, ¿ok? Tenemos que seguir con nuestro apego a medicamentos y poco a poco su epileptólogo irá retirando o bajando las dosis, ¿ok? Es algo que sí se puede lograr. ¿Qué tan riesgosa es la cirugía? En realidad, como ustedes pudieron ver, es una cirugía bastante segura, realmente no tocamos para nada el cerebro, no es una cirugía que se lleva a cabo en un tiempo de un par de horas, la recuperación es igual un par de horas, el paciente se puede ir a casa el mismo día, y bueno, nosotros sabemos que los efectos adversos son menores al 10%, ¿ok? ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Pues los más comunes pueden ser alteraciones en la voz, tos o infecciones, ¿ok? Y esto aquí en infecciones, quiero ser muy clara, aquí sí dependemos mucho de que ustedes nos ayuden a mantener la herida, ambas heridas limpias y secas siempre, ¿de acuerdo? Generalmente, las alteraciones en la voz y la tos suelen desaparecer en el curso de semanas, es algo completamente normal y esperado, porque el nervio vago también se encarga de controlar los músculos de la fornación, es decir, de la emisión de la voz. Entonces, cuando lo estimulamos con electricidad, podemos tener algunas alteraciones en la voz, como que la voz se haga un poquito más ronca, pero es algo que es completamente transitorio y que conforme el paciente y el nervio se va acostumbrando a la electricidad, pues nosotros vamos a observar que desaparece, ¿ok? Entonces, no es algo que sea, vamos, con mayor riesgo que eso, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es una cirugía bastante segura, es una cirugía que se realiza, como insisto, de manera ambulatoria y obviamente es una cirugía que tiene que ser individualizada y que se tiene que adaptar la indicación de que sean candidatos o no a ese tipo de cirugía para cada paciente, ¿ok? Entonces, deseo la palabra en este momento a Norma para ver si hay alguna duda en específico que podamos contestar y evidentemente cualquier duda o cualquier comentario, por favor, no duden en contactarnos, nosotros estamos aquí para poder ayudarlos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Sonia, y vamos a juntar todas las dudas que surjan de nuestro auditorio para así podérselas hacer, igual y crear un nuevo video o irlas contestando una por una, ya sea en YouTube o en Instagram, donde nos vayan buscando o en Facebook, y por lo pronto agradecerle, doctora, que haya tomado, pues, no sé, toda esta información y la ponga aquí para nosotros, para nuestra comunidad amena. Muchísimas gracias y recuerden que pueden ver, bueno, en pantalla están los datos de la doctora, pero también lo pueden ver en la descripción de este episodio en YouTube, en Amena Epilepsia, así como en el Instagram Neurociencia Amena. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.